Hola que tal, mi nombre es Hugo y soy del canal Hshow Llevo mas o menos casi 4 años, a comienzos del 2013 empece con esto de Youtube Aproximadamente tengo 6500 y algo de suscriptores En mis videos hablo mas que todo de temas actuales, temas insights que les pasan a la gente O por ultimo hablo de tendencias, no se como decirlo pero es que llevo a hacer videos de antes y después De que se yo, de una serie, o puedo hablar digamos de comentar una pelicula, de hablar de un juego Entretengo en pocas palabras, hago retos, hago monologos, hago tags y muchísimas cosas la verdad Digo mucho bien también